Muy bien, vamos con nuestro siguiente invitado, vamos a saludar a Jorge David Ávila, él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El día de ayer expidió el gobierno el decreto 770, con temas que tienen que ver con los empleadores, con los empleados, jornada laboral, pago de primas, teletrabajo, en fin, muchos, muchos temas. Doctor Ávila, buenos días, gracias por estar en Red Banoticias. Muy buenos días, muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien, sí señor, ¿con este decreto tenemos una reforma laboral, mejor dicho, una reforma laboral vía decreto? Así es, digamos que son medidas excepcionales por el estado de emergencia por el que nos encontramos atravesando, pero sí puede entenderse como una reforma laboral vía decreto. Sin embargo, son circunstancias, como lo repito, excepcionales, que ratifican el decreto, deben ser de mutuo acuerdo pactadas entre el empleador y el trabajador. Para el país, para los trabajadores, para los empleadores. ¿Verdad, no los escucho? Sí, doctor Ávila, ya vamos a volver con nuestra compañera Pablo García, que le tiene una pregunta, pero vamos por partes. El primer tema, el pago de la prima, porque son muchas las inquietudes. Ha dicho el gobierno, entonces, que este pago de la prima se puede diferir hasta diciembre, ¿no? Y siempre se ha hablado de una palabra allí que ronda siempre las intervenciones del ministro, del presidente de la República, un acuerdo fraternal. ¿Cómo es este tema de poder diferir la prima? Y si en algún momento el empleador puede decir, no, no tengo cómo pagarla. Ha dicho el presidente, esto es obligatorio, es un derecho adquirido. Digamos que la prima de servicios ha estado en nuestra legislación laboral por muchos años, ¿cierto? Se reconoce en dos oportunidades en el año, en el mes de junio y en el mes de diciembre. El programa para el pago de la prima, que sale a través del decreto 770, lo que permite es, a través del Estado, subsidiar el pago o una proporción de ese valor de prima para aquellas personas o trabajadores que hayan cotizado por lo menos sobre un salario mínimo y hasta un millón de pesos. Reitero, y es muy importante tener en cuenta que es posible, que debe hacerse de mutuo acuerdo y se puede pagar hasta el 20 de diciembre, inclusive se pueden diferir en tres pagos, pero esto siempre debe estar acordado con el empleador y con el trabajador. Doctor Avila, nos decía usted al comienzo que sin duda estamos ante una reforma laboral vía decreto, pero bajo el marco de unas medidas excepcionales. Yo le preguntaba si esto entonces es bueno o es malo para el país, para las empresas, para los trabajadores. Digamos que en este momento sería un alivio para gran parte de las empresas que no cuentan con la caja suficiente para poder subvencionar sus obligaciones. Entonces el Estado lo que está haciendo es proteccionista y lo que trata es de subsidiar a través de este tipo de aportes estatales el pago de las primas y por supuesto se van a dar beneficiados muchas empresas, pero también gran parte de trabajadores. Doctor Avila, también regular el trabajo en casa, una modalidad relativamente nueva para todos en el país. De lo que contempla el decreto, ¿cree usted que se abarca todo lo que este tema de trabajar en casa implica? Porque bueno, vemos que habla de las horas extras, de la duración de la jornada, incluso de las pausas. ¿Cómo lo ve usted? Claridad en este punto. El trabajo en casa no lo regula el decreto 770, sino está definido a través de la circular 041, expedida por el Ministerio del Trabajo. Es importante tener en cuenta que el trabajo no está definido en nuestra organización, en nuestro derecho laboral. Es una medida transitoria y excepcional. Por eso, digamos que el Ministerio lo que hace es dar unos lineamientos para que se adelante de manera correcta esta figura que se define a través de esta circular. El Ministerio lo que genera es una serie de obligaciones para trabajadores, para empleadores y para las administradores de riesgo laboral. No se puede perder de vista que el trabajo es diferente al trabajo en casa. Sin embargo, este trabajo en casa, como lo dice el Ministerio, genera unas circunstancias especiales que, inclusive, a través de otro decreto, que es el 771, se modificó lo que era el auxilio de transporte por el auxilio de conectividad. Y esto es por aquellas personas que están prestando sus servicios en casa, que no son teletrabajadores, pero que entonces necesitan sufrir el pago de algunos servicios y conexión a internet y otras cosas. Entonces, lo que hizo el Ministerio es modificar una parte de la ley, es decir, que el auxilio de transporte se modificaba al auxilio de conectividad y que los trabajadores pudieran ser recibiendo ese auxilio. Doctor Ávila, usted dijo hace algunos minutos una palabra, que es el Estado proteccionista. ¿Qué va a pasar a futuro cuando esta coyuntura que estamos viviendo pase? ¿Que corramos el riesgo de que, de pronto, se sigan exigiendo todos estos subsidios, todas estas facilidades de pago en primas, que el gobierno siga desembolsando dinero? Digamos que el gobierno se ha cuidado en su redacción o en la redacción, en los decretos que has pedido, ¿cierto? Entonces, las medidas que se definen a través del decreto 770 y 771 están ligadas a un tiempo. No sabemos cuál, pero define o se expresa que es por el tiempo que dure la emergencia económica, ambiental y de salud. Entonces, son medidas que están definidas en un plazo, más bien, o en un tiempo que podemos definir, pero que no sabemos cuándo porque esta emergencia no va a superarse en 8 días, en 15 días o tal vez en un año. Muy bien, doctor Jorge David Ávila, gracias por estar en Red Manoticias. Un feliz día para usted. Con mucho gusto de estar bien.